Durante los últimos meses, un grupo de empleados de la Alcaldía de San Salvador han mantenido una lucha constante en contra del alcalde Ernesto Mason por la falta de pago de prestaciones desde el año 2018. Y fue hasta esta semana que la Fiscalía General de la República interpuso un requerimiento, pero lo hizo en contra del tesorero municipal. Ante esto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que es un atropello a los derechos laborales. Y hoy la Fiscalía obvia al representante legal de la Alcaldía de San Salvador y se va con un humilde trabajador tesorero, que es un cargo de tercer nivel. Y todavía, de forma inmoral, el alcalde dice que no solo este tesorero, sino que hasta otra tesorera es la que está involucrada y que ha definido no pagar. Hoy queda escrito en la historia de este país El titular del Ministerio de Trabajo explicó que el artículo 47 del Código Municipal establece que el alcalde es quien representa legal y administrativamente al municipio y es el titular del gobierno y de las administraciones municipales. Por lo tanto, Ernesto Mason es el responsable de este hecho y aseguró que la Fiscalía está encubriendo al edil capitalino. Si es que ahí el que manda es el alcalde, ahí el que define es el alcalde, el que ha tomado la decisión de forma abusiva e ilegal, irresponsable del dinero de los trabajadores, tomárselo ha sido el alcalde. El alcalde es el que dirige esa alcaldía. Hoy ha preferido la Fiscalía General de la República favorecer a un delincuente que se apropió del dinero de los trabajadores y desfavorecer a los trabajadores que con el sudor de su frente ganan ese dinero. El funcionario informó que la falta de pago de prestaciones como el AFP les ocasionará daños irreversibles a los empleados. Por ejemplo, se les va a retrasar la fecha de jubilación. Si usted es mujer y se iba a jubilar a los 25 años de trabajo y a los 55 de edad y le han atrasado el pago de las retenciones un año o dos años, usted ya no se puede jubilar a los 25 años. ¿Por qué no se puede jubilar a los 25 años? Porque ha pasado inactiva en el sistema uno o dos años. Entonces usted ya no se va a bajar. Esas trabajadoras, esas mujeres trabajadoras de la alcaldía de San Salvador no se van a jubilar en los 25 años. Porque todo ese atraso de la plata que no le llegó a las retenciones legales se convierte en atraso e inactividad. Rolando Castro pidió a la Corte Suprema de Justicia y a los juzgados correspondientes que rectifiquen este requerimiento y que se presente nuevamente en contra del alcalde de San Salvador. Con imágenes de Henry Santa Cruz informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.